Hoy es un honor para nosotros recibir a nuestro candidato a diputado nacional, hoy actual diputado provincial y jefe de nuestra bancada en lo que es la provincia. Estamos hablando de Marcelo, como nosotros conocemos, el oso Díaz, así que bueno, es la bienvenida y la verdad un placer recibirlo y un placer que esté con nosotros. Bueno, muy buenos días. La verdad que una satisfacción terminar la recorrida que emprendí el día lunes por distritos de la cuarta sección electoral y de la segunda aquí en Salto. He concurrido en otras oportunidades, vengo de Rojas, muy contentos en venir a respaldar la lista de Damián y de Viviana, que creo que son gente joven, con muchas ganas de hacer cosas por su comunidad, con muchas ganas de trabajar por los vecinos y de aportar lo mejor de sí en beneficio del lugar en donde viven. Estas son tierras muy importantes desde el punto de vista estratégico en la provincia de Buenos Aires. Yo me animaría a decirle que son las mejores tierras del mundo, las de esta área de pergaminos altos, rojas, tienen una productividad parecida a las mejores tierras de Estados Unidos y del Valle de California, es decir, que en definitiva constituyen en sí un recurso estratégico que la provincia de Buenos Aires debe cuidar de manera imprescindible. Cuidar significa en el correcto manejo del recurso hídrico, acá han tenido problemas de inundaciones y de desbordes. Cuidar en materia de tratamiento de afluentes en el agua que se vuelcan a los recursos del río y también cuidar la calidad del agua que los habitantes de la ciudad consumen. Y sobre todo establecer un mecanismo por el cual también registramos en esta zona fuerte déficit habitacional que para la magnitud de la ciudad son importantes y que nos parece que deberían ser encarados de una manera más estratégica. Es importante que nuestros jóvenes estudien aquí, se críen aquí y permanezcan y residan en esta zona que tiene innumerables oportunidades que el Estado debe poner para que esto suceda. Por otra parte nos preocupa, sobre todo vengo de pergamino, pero también va a haber un problema si no se toma el toro por las astas que es incipiente en materia de seguridad. Creo que hay que empezar a abordar este tema en este tipo de localidades desde ahora, si no les va a pasar como nos sucede a nosotros en el Gran Buenos Aires, yo vengo del Gran Buenos Aires, soy del Gran Buenos Aires, que cuando queremos encarar el problema como lo queremos encarar hoy, ya el problema es demasiado grande como para que se lo pueda encarar y necesitamos no solamente de la provincia de Buenos Aires y de un acuerdo político que el gobierno no busca para hacerlo, sino que necesitamos del gobierno nacional, no solamente en el envío de fuerzas federales que no alcancen, sino en elaborar un plan conjunto para poder controlar el delito organizado, las entraderas, los secuestros y todo lo que hoy está atemorizando a nuestra población. Este fenómeno no se observa en el interior, pero las autoridades, los concejales, la gente debe estar muy atenta observando estos temas, cómo evolucionan a los efectos de que cuando se los tome, se los encare con la anticipación suficiente, pues esto es como una enfermedad tomada a tiempo, siempre se arregla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!